¡Saltó! ¡Sí! ¡Saltó a la fama en nuestro país! Gracias a su interpretación de La Vecina en los programas cómicos Permíteme tantito y el baño Tras concluir las grabaciones de este programa La Vecina grabó un disco de corte tropical Y participó en los programas Hospital El Paisa Vida TV, Los Perplejos, entre otros Esta bella venezolana se ha convertido en una de las modelos favoritas del público mexicano Gracias a su gran cuerpo Y Simpatía también ha posado para la revista Playboy Con ustedes la belleza de Vanessa Yarsul ¡La Vecina! ¡Saltó! ¡Artrú lo que dice, perrito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame! ¡Cantado! ¡No estamos bajando de pecado! ¡Así que es loco! ¡Dame, Hugo! ¡A ver! ¡Abajo, abajo de esta! ¡Hasta abajo, Carolina! ¡Hasta abajo, Carolina! ¡Cuente! ¡Baila mi cubia! ¡Ey, hey! ¡Oye! ¡Ay, ¿cuánto bajo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Esto es muy verdad! ¡Agua, agua! ¡Taca, taca, taca! ¡Agua! mi amor sabes lo que es el cartoncito de cerveza si que es el cartoncito de cerveza y que es el cartoncito de cerveza y ¡Ellos de boca a boca! ¡Ellos! ¡Vale, soy yo! ¡Bravo!